El alcalde de Madrid lo ha revelado sin tapujos en el podcast a solas con, de Vicky Martín Berrocal José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, es conocido por su carrera política y también por su boda con Teresa Urquijo, celebrada en abril de 2024. Y sobre su esposa ha hablado ahora en una inesperada entrevista en el podcast a solas con, de Vicky Martín. En concreto, ha sorprendido su confesión sobre por qué no podría divorciarse de ella. Es su refugio. Eso sí, José Luis Martínez Almeida ha revelado más aspectos íntimos de su vida matrimonial. Y esto ha sorprendido a sus seguidores, pues ha demostrado mucha sinceridad y un enorme amor hacia Teresa. En el citado podcast, José Luis Martínez Almeida no ha dudado en abrir su corazón y hablar abiertamente de su vida. Concretamente, ha expresado lo que siente por Teresa Urquijo, con la que se casó hace seis meses. En sus propias palabras, ha dejado claro que su mujer, lo tiene todo, y que para él representa mucho más que una simple compañera de vida. Así, ha confesado el por qué no se divorciaría. Cuando la veo, siento tranquilidad, es mi refugio en la vida. De este modo, ha dejado claro el importante papel que ella desempeña en su... A lo largo de la entrevista, José Luis ha enfatizado que uno de los aspectos que más valora de su matrimonio es la certeza de que siempre puede contar con Urquijo. Ha expuesto que valora él, saber que hay una persona que siempre va a estar conmigo y siempre me va a apoyar. Igual que yo a ella, además de expresar su amor por Teresa Urquijo, José Luis Martínez Almeida también ha hablado abiertamente de su vida antes de conocerla. En este punto de la conversación, ha admitido que su camino hacia el matrimonio no había sido sencillo. Confesó que justo antes de cruzarse con la que hoy es su esposa, ya estaba considerando la posibilidad de resignarse a la soltería. Así, ha manifestado, antes de conocerla, en esto de ser soltero conviene no precipitarse, pero tampoco resignarse. Yo no me quise precipitar, por así decir, tampoco me había resignado, pero tenía ahí la duda. Tenía que ser la persona y era ella. Cómo explicar lo que era. Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo. Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito. Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado. Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Dios bendiga tus ojos. 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 Dios bendiga tus ojos.